Música ¿Qué tal Gerardo? Georgina, ¿qué tal? Bien Nos vamos a ir hoy en 4x4 Vamos a meter las mochilas en el coche Muy bien Gerardo Bueno, vamos de carnaval a la Peña Oroel ¿Qué vamos a hacer con el espejo Sergio? Pues hacer señas con el sol Reflejar el sol para que nos vean desde Jaca Y vamos a ir a la Peña Oroel ¿Vamos a subir a dónde? A Oroel De carnavales ¿Lo puedo leer? Sí, lo puedo leer Luego lo leo También lo puedo leer Venga Mirad, pues estos son los pinares de la Peña Oroel Aquí en otoño y en primavera hay un montón de setas Ya vendremos a buscar setas, ¿queréis? Sí Aprendemos cosas de qué tipo También nos enseña el entorno donde vivimos Eso es, ¿y hoy dónde vamos a ir? A la Peña Oroel Y hoy nos vamos a ir a la Peña Oroel Así se puede, claro Cuando uno va adelante Tiene que ir pendiente de los que van detrás Mirando hacia atrás ¿Vale? ¿Qué papá le viene conmigo? Ya que lo tiramos Estamos aquí Delante de un abeto Estos árboles Tienen una curiosidad Y es que tienen dos rayitas blancas Siempre en el embez de sus ojos ¿Lo veis? ¡Arcasia! Se ata de arriba Bien fuerte Eh, se nudo bien hecho, ¿eh? Que no se vuelve, ¿vale? Sí Y cuidado Siempre miran la barranquera Y aquí Pues igual No se me amontes así Correndo Cuando te vienes Despacito Mirad ¿Veis aquí dentro? ¿Veis este agujero? Y todo este árbol está lleno de agujero Está bien Este es de aquí Este es de aquí ¿Vale? Este es de aquí ¿Vale? Este es de aquí Bueno, pues ¿Dónde llena? Y la va de nieve Como ahora Bajo y lo has cacho la nieve La piso, la piso La piso ¿Para qué sirven los pozos de hielo, Jordina? Para 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 ¿Qué tal, Jordina? Bien De maravilla Ahora sí que es bien Que entregan un calor La leche Muy bien De jugar con las capas, ¿verdad? Sí Estamos y nos ponemos Sí, pues miran Pon muchas capas Que son muy quebreras Pero bueno, está Volvemos a poner Sí La leche Enhorabuena Enhorabuena equipo Venga, enhorabuena venid aquí, vamos a poner las manos aquí todos juntos Hace frío pero ha merecido la pena A ver las manitas aquí ¿Y qué vamos a hacer ahora lo primero? Las manitas aquí Muy bien equipo Enhorabuena, eh Enhorabuena, lo habéis conseguido Acostado pero hemos subido, ¿verdad? Sí Nos abrigamos Lo primero de todo Yo te la voy a dejar ahora a ti, ¿vale?